100% El sonido del barrio ASTECO Música La noche ya va cayendo Con tu falda colegial Mis manos que van subiendo Con tu blusa juvenil Me dices que tú me quieres Y yo me siento morir La última prenda cae Ya no puedo más pensar No quieres volver a casa Y te abrazas más a mí Y yo que no soy de hielo Música La noche se va marchando Con tu risa infantil Y ya no eres una niña Amaneciste mujer La última prenda no No te la dejo poner Beso tu piel mojada Y vuelves a sentir calor No quieres volver a casa No quieres volver a casa Y te abrazas más a mí Y yo que no soy de hielo Tu calor vuelvo a sentir Cubro tu cuerpo de yo Con mis brazos corazón Y tú que no eres de hielo Y tú que no eres de hielo Vuelves a sentir calor Los de Aquino Los de Aquino Los de Aquino Los de Aquino Los de Aquino